Más Raúl Uyá Raúl Uyá Raúl No, vano Por lo menos ya se hizo el bolsito y están dormidos Wow, todos acá muy duro Vaya Jardes Vaya Jardes Tenía tan chiquito ese día No sé yo, le tuercen las piernas para todos los lados y para allá en el rezo ¿Cuánto yo?